Del 27 de mayo al 11 de junio, los representantes de los gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 estados miembros de la OIT debatieron los temas del mundo del trabajo en la Confederación Internacional del Trabajo. Esta conferencia fue la primera de carácter presencial tras dos años de virtualidad por la pandemia. La seguridad y la salud en el trabajo, el aprendizaje, así como la economía social y solidaria fueron temas centrales del encuentro este año. Por Uruguay participaron una delegación oficial que encabezó el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Mario Oristi, a la que luego se sumó el ministro Mieres. También participaron representantes de las cámaras empresariales y el PIT-CNT. El ministro Mieres destacó las actuales condiciones del empleo en nuestro país. Luego de una exitosa campaña de vacunación que alcanzó rápidamente altos niveles de cobertura, comenzó una sostenida reactivación del empleo que permitió llegar a fines del 21 a indicadores iguales o mejores de los existentes en los tiempos prepandemia. Hoy tenemos una tasa de desempleo que es la menor desde 2017. Se ha reducido la informalidad laboral y hemos recuperado los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020. Por su parte, el secretario general de la FUS y dirigente del PIT-CNT, Jorge Bermúdez, habló sobre las condiciones actuales del empleo tras la pandemia. La misma transcurre en un clima en donde el terreno de fondo es la pandemia, lo que ha sido todo este tiempo sin una actividad presencial, y todo lo que ha dejado en la propia memoria del director general se refleja esa propia pandemia que ha empujado a la pobreza, a la marginación, a cientos de millones de personas en el mundo y ha desnudado lo que era ya la situación de una política desenfrenada del modo producción capitalista que está acabando con los propios recursos naturales del planeta. El representante por el sector empleador, Andrés Fostic, afirmó que tanto en el rol de supervisión de las normas fundamentales del trabajo como en el trascendente rol parlamentario de la OIT hay oportunidades para mejorar su actuación y mencionó, a modo de ejemplo, el caso vinculado a Uruguay. ¿Qué evaluación podemos hacer de esta reunión de la OIT? El reclamo de las cámaras empresariales, ¿estuvo sobre la mesa? Recibimos en nuestra entrevista central a Andrés Fostic, presidente de la Comisión Sociolaboral de la Cámara de Industrias del Uruguay. Fostic, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para ustedes y la audiencia, gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. Fostic, en primer lugar, antes de pasar efectivamente a lo que ocurrió durante la conferencia de la OIT, ¿cómo fue volver a actividades presenciales luego de dos años de virtualidad a causa de la pandemia? En lo personal fue todo un desafío. Tomar la iniciativa previamente de animarnos a decir que sí ya fue una historia importante. Llegar allá a ver el grado de libertad que tienen los suizos, sobre todo los ginebrinos, de alguna forma preocupa y asusta, que no estamos acostumbrados, pese a que aquí hemos abierto muchísimo, ellos están súper abiertos, y en un ámbito donde convivimos casi 4.000 personas de 180 países, muchos de ellos con carencias importantes en materia de vacunación, reuniones muy prolongadas, muchas horas, jornadas largas, muchos días, lugares abados, daba su buena cuota de temor. Por eso estamos acá de vuelta. Bien. Fostic, ¿cuánto tiempo lleva preparar una conferencia como esta, sabiendo que en estas instancias se presentan voceros o representantes de todos los órdenes de cada país? Y de hecho el orden del día se fija habitualmente el año anterior, por el Consejo de Administración de IT, que es el órgano máximo de dirección, está integrado por 28 gobiernos, 14 representantes trabajadores y 14 empleadores, esa es la dirección del IT. Así se elabora un orden del día que se pune en el último Consejo de Administración de marzo, y a partir de ahí empieza la preparación, la memoria del director, leerla a veces puede llevar una semanita, cuando escribe con ganas, y sobre eso cuando nos invitan a participar y hablar, debemos hablar y comentar alguna parte de esas memorias, cosas que hicimos lo personal. Fostic, con respecto a los temas que se debaten en la conferencia, hablábamos recién del mecanismo para acordar justamente las presentaciones y los tres órdenes que están presentes en cada conferencia. Los temarios, ¿cómo se definen? Vamos a orientar a la audiencia en que la OIT es la única agencia tripartita de Naciones Unidas, no existe otra en el mundo, que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores, y todo se hace en forma tripartita, y se resuelve en forma tripartita, salvo alguna excepción. O sea que la participación es universal y tripartita, y las decisiones se toman así. Hago la salvedad de que algunas, porque un trabajo habitual, anual, que no varía, es el estudio de 20, 22, 24 casos en el mundo, de estados en el mundo que entiende la comisión de normas internacionales que deben ser revisados. Así es como el Uruguay allí en el 2019, por última vez. Y esa lista de 22, nace de una lista primaria que ofrece la oficina de 40, de la que bipartitamente, con exclusión de los gobiernos, se dice en qué casos tomar. O sea que el Uruguay cuando llegó a integrar la lista en el 2019 fue porque trabajadores y empleadores del mundo decidieron llevarlo. Esa es la forma de manejo, diríamos, de la conferencia. En ese tamaño es una gigantografía de cualquier cosa que no podamos imaginar. Claro. Pero aquí hubieron, en este año hubieron, ustedes lo mencionaron en el título, hubieron comisiones sobre distintos puntos que son los que se resolvieron allí, el aprendizaje ustedes lo mencionaron, una comisión recurrente sobre el empleo recurrente, porque es un tema que habitualmente vuelve a la conferencia cada pocos años. La Comisión de Asuntos Generales, que el título no decía nada, finalmente fue la principal, la que llevó más tiempo, la que llevó más trabajo, y la que resolvió algo muy importante, que fue que la VIT dejara de tener, dentro de sus casi 200 convenios internacionales, dejara de tener 8 fundamentales y pasaran a ser 9. Eso hizo de que dos convenios sobre seguridad de salud en el trabajo se trataran, en este caso, y pasaran a ser un noveno fundamental. La diferencia entre estos convenios y los demás es que en algún momento, quién sabe cuándo, la obligación de los estados a aplicar el contenido de ese convenio va más allá de que tengan ratificado en forma nacional el convenio. O sea que, de alguna forma, son temas bastante técnicos, pero intento traducirlo lo más simple posible. Sí. Fosti, ¿cuál es la visión que se trajo desde la OIT, luego de haber escuchado a los órdenes empresariales, sindicales y a los gobiernos de varios de los países que están involucrados, acerca de cómo ha cambiado o se ha redimensionado el trabajo luego de dos años de pandemia? Bueno, la suerte son varias, ¿no? Hay países que han hecho las cosas muy bien y le ha ido muy bien. Hay países que han hecho las cosas mal y le ha ido muy mal. Hay países que tienen dependencia de otros y por eso le va mal. más allá de la situación. Gracias de cada zona, están las posibilidades, muchas veces, de cada zona. Y las suertes son varias, pero para algunos el tema prácticamente superado, están en niveles de actividad normal, otros empiezan la normalidad y la normalidad mayor le viene por el conflicto en Ucrania. Allí vimos en los surtidores cómo cuesta dos dólares y cincuenta al litro de la soy, aumentando todavía mientras estuvimos ahí. Hay cosas que, obviamente, una sobre la otra acumulan y no dan espacio a poder definir qué tal, cómo vamos, pero digamos que nosotros estamos bastante mejor que muchos. Bastante mejor que muchos. Bien, y con respecto al teletrabajo, que también fue una modalidad que se impuso por la pandemia, donde muchos fuimos enviados a nuestros domicilios para poder seguir trabajando y de alguna manera afectar la movilidad y no propiciar la mayor circulación del virus. ¿Cómo se advirtió esto? Tomando en cuenta que Uruguay es un país que, durante la pandemia, ha regulado el teletrabajo con una ley. Sí, en realidad, la ausencia de la conferencia en 2021 fue presencial, pero la conferencia se hizo en forma virtual. Y para colmo, en dos etapas, tuvimos dos semanas en junio y dos semanas en noviembre. Tuvimos 40 días de conferencia. Y este tema fue central, pero el año anterior. O sea, una vez que se devuelve a la normalidad y presencialidad, no estuvo en el orden del día el tema del teletrabajo, más que siempre se rozan todos los temas, ¿no? En esta comisión de gobierno del empleo fue uno de los tantos tópicos que se tocó, pero todos los países se han resuelto de forma distinta y viene apareciendo un fenómeno nuevo. Gente que no quiere volver a la empresa. Eso no pasa únicamente en el Uruguay. Claro. O sea, esas personas que durante la pandemia fueron enviados a hacer teletrabajo y hoy entienden que las condiciones para seguir haciéndolo están dadas y pretenden no volver al lugar físico de trabajo. Y le ha resuelto la vida familiar a muchas personas que puede hacer esto, ¿no? y de alguna forma no... ¿Listo por ahí? ¿Fostik? Perdón, se me está rotando la línea. Ahora sí, ahora sí. Y tenemos el problema casi resuelto, pero de alguna forma subyacente. La gente joven me gusta el sistema al ama de casa además del trabajador le soluciona en un caso, en lo familiar, en los cuidados también, pero de hecho las empresas existen y están abiertas, fueron formadas para algo y reconvertirlas, algunas se pueden y otras no, algunas partes y otras no. De hecho a la empresa que lo pueda hacer le conviene, está probado de que no es un sistema malo para quienes lo pueden aplicar. Pero eso se lo preguntaba Fostik recién acerca de la regulación, porque hay otros países que fueron a este mecanismo sin una regulación previa, Uruguay fue uno de ellos, pero después se reguló y cuán importante pasa a ser la regulación cuando usted nos cuenta que una de las cosas que advirtió aquí y en la conferencia es que muchos que fueron al teletrabajo han decidido no volver al trabajo presencial. Sí, pero es un caso que ni siquiera es generalizado dentro de un mismo país, puede ser dentro de un sector tecnológico ni qué hablar. En lo industrial en algún lado jamás se paró. Nunca se puede aplicar en un tren de trabajo continuo presencial este teletrabajo. Hay puntos que son exclusivos a tratar dentro de cada empresa, ni siquiera dentro de cada rama, no se puede resolver por rama y no se ha podido resolver en el mundo por normativa. La UTI no tiene normativa al respecto. Fostick, muy buenos días. Yo quería consultarlo porque usted habló también sobre la hiperregulación que existe del trabajo. Si pudiese ahondar un poco más en por qué usted entiende que hay una hiperregulación. Con mucho gusto. La palabra no fue al barrer, no salió en forma contánea, quiso decir eso, porque es lo que entiendo que está sucediendo en cada conferencia de las que voy. ya del 2000 en adelante tengo prácticamente todas las conferencias encima y lo que vemos es que se amontona y se acumula normativa de gran porte muy importante a nivel global que hace que las bibliotecas sean inmensas y cada vez menos aplicables en la mayoría de los países. Por eso se ve un enlentecimiento de que las naciones aprueben los convenios que esas mismas naciones votan cuando van a la VIT. proponen una norma la votan la adoptan en la conferencia y en sus países luego esa norma no se convierte en una ley o sea en el caso típico del G7 o sea todos los países del G7 casi la mitad de la profesión del mundo sale esos siete grandes del mundo en el punto crucial de la conferencia que era seguridad y salud tienen la tercera parte que es lo que tenemos nosotros en materia normativa no quiere decir que no la tengan tienen la propia aplican la propia pero sin el peso de lo que en materia internacional se ha resuelto o sea que no tenemos por allí tampoco una explicación más que entendemos que la sobrecarga de normativa acumulada hace de que sea difícil o imposible en algún caso de las empresas de determinados aportes pueden llegar a cumplir o sea si todos los estados adoptaran todas las formas que así se adoptan en la vité y las quisieran cumplir sería de alguna forma tanto perverso y quedarían muchísima más gente con el camino tendríamos que racionalizar la normativa que tenemos cosa que por ejemplo a nivel de lo que es este trabajo en el mar se está haciendo en la conferencia anterior 27 24 convenios quedaron abolidos y ahora este año se volvió a retocar en varios de los convenios se hicieron modificaciones porque el paso del tiempo también hace de que hay algunas cosas pasen la jubilación de hecho nuestra normativa laboral y nuestros consejos salarios son del tiempo anterior de los años 50 estas instancias multilaterales justamente donde es una tribuna global también sirve para mandar mensajes a la interna y hacia afuera digamos tienen esa doble condición entre otras ¿cómo evaluó la presentación que realizó el PIT-CNT en la persona de Jorge Bermúdez Secretario General de la FUS e integrante de la Central? No cabe que yo haga comentarios sobre lo que dijo Jorge tenemos una buena relación además el tema está en que cada uno utiliza dentro del tiempo que puede pasa algún chivo nacional nosotros lo hicimos como habitualmente lo hacemos pero más enfocado dentro de algo que sucede o sea nosotros tenemos un problema dentro de esa casa dentro de la BIT dentro de la normativa de la BIT que está observando al país por cumplir mal un convenio fundamental de los dos pilares de los ocho hay dos que son pilares la sesión colectiva y la libertad sindical son los pilares centrales que sostienen la estructura y el Uruguay tiene observaciones hechas de antes de que la ley fuera ley observó al parlamento uruguayo que debía modificar ese proyecto de ley antes de la uruguay arrancamos hace 14 años con una historia que hoy está sin resolver bien y en ese contexto entonces sabemos que el gobierno ha enviado al parlamento un proyecto de ley justamente para hacer correcciones de alguna manera a esas observaciones que ha presentado la OIT un proyecto que dicen los que saben tiene muchas similitudes con el mismo que había presentado la gestión de Murro en el gobierno anterior ¿qué percepción tiene usted con respecto al texto presentado? y es un papel calco casi yo diría que utilizaron un proyecto que aclaremos fue presentado antes del primero de noviembre del 30 de noviembre perdón del 30 de noviembre del 2019 porque la OIT en un fallo muy contundente en una conclusión del departamento de normas en donde compareció el gobierno uruguayo a dar sus explicaciones porque tenía esto sin resolver en junio del 2019 centenario de la OIT una conferencia extraordinaria por se festejaban los 100 años el gobierno se trae como deber corregir la legislación uruguaya en materia de la legislación colectiva y presentar un proyecto de ley ante una fecha determinada es un extremo lo que sucedió en el 2019 y allí se presenta un proyecto de ley que por razones políticas de alguna forma por lo que sucedió por medio unos días antes habían sido la presión se presenta el proyecto y no se trata en el parlamento y por lo tanto pasa a cajón perdido hoy se toma ese proyecto y se le da vida toqueteando una cosa leve pero la estructura es esa por lo tanto omitiendo una vez más corregir alguna de las observaciones básicas que tiene la OIT sobre la conducción de la negociación colectiva en el lugar hacen los deberes parcialmente y en la parte estructural en el corazón de la negociación se olvidan de algo y me corrijo en mis términos no se olvidan o sea lo tienen muy presente y por algún motivo que desconocemos no pueden no quieren entienden que en ese momento no puedo calificar lo que sucede pero no es desconocimiento o sea llaman la atención que esa expresión como análisis del asunto cuando el gobierno este pretende efectivamente corregir las observaciones o levantar las observaciones de OIT que mande un proyecto que en primer lugar sea similar al anterior que naufragó y que usted nos diga que entre otras cosas como que no no pone primeras sobre el tema sino que va como iría como en punto muerto cariñosamente cariñosamente le voy a decir que no soy yo quien lo dice la organización internacional que ha hecho las observaciones desde el inicio hace 14 años y bien diciendo lo mismo el comité libertad sindical el departamento de normas internacionales y la comisión de espalto son tres órganos de control de distinta índole que lo integran personas totalmente distintas de distinta apartamento inclusive los expertos son externos no pertenecen a la organización y han dicho que la solución uruguay no se apega al convenio internacional 98 en su estructura y mantiene los consejos de salarios como están un tema de tradición que colide con el convenio y teníamos oportunidad cada 10 años de decir entre convenios no queremos más lo borramos en el parlamento y no bajamos de él pero es fundamental tampoco se puede bajar de la aplicación en los hechos bien ya en el cierre del reportaje entonces sabiendo este escenario sabiendo la posición que tienen los empresarios que se hace de aquí para adelante esperar que el parlamento revise los antecedentes de cuando el presidente de la comisión de legislación se dirige a la OIT y le envía el proyecto de ley para que evalúe y le dicen señor está aquí en este artículo esto que puso aquí no lo puede poner lo tiene que cambiar esto que puso en este artículo aquí no lo puede cambiar no lo puede dejar lo tiene que cambiar y así sucesivamente no van a tener en algún momento más remedio que hacerle caso al 100% porque no es normal de que la OIT se desliga en todos sus ámbitos de algo que le está reclamando el Estado pasa por la jurídica no es un tema liviano la pregunta es y si no qué pasa y si no pasa lo mismo que hasta ahora qué pasó en 14 años no pasó nada tenemos que estar obligados a cumplir con la ley que hay dijimos estos 12 años lo que pasa es que hubo una realidad a partir de la presentación de la queja y por lo menos un intento por lo que usted menciona por lo menos con no la fuerza necesaria para levantar dichas observaciones la pregunta es qué pasa si no las levantamos y jugar por sus palabras no pasa nada y no va a pasar nada o sea con lo que no estamos de acuerdo y la ley no corrigió vamos a seguir conviviendo si no lo vamos a convertir en violadores de la ley o sea la nación viola un convenio internacional y es observado de la nación nosotros los empresarios no podemos violar la ley que haga el parlamento uruguayo al que hemos votado entre todos tenemos que acatar lo que ahí sale es muy sencillo nos gusta o no nos gusta nos parece está bien aunque tengamos el apoyo internacional de que dice que está mal si la ley no lo soluciona tenemos que seguir por la ruta que nos indique Andrés Fostic presidente de la comisión sociolaboral de la cámara de industrias de Uruguay gracias por haber estado otra mañana con nosotros por favor muy buen programa gracias por todo saludos a su financiera